Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a Arena of Valor Vamos a darle a nuevo juego parte de la muestra que en un momento jamás en mi vida lo he probado La verdad es que he llevado mucho tiempo queriéndolo jugar Y a mi... Me voy a jugar... Se lo habían metido... Vamos a jugar con el nuevo Jhin Venga... Venga... Este es yo... The AP Venga... Venga... Vale... Somos... Rayo Equipo Trueno ¿Por qué hay 3 Chauner? Que leches... Hay 3 Chauner... Y 2 Maloch Vale... Mi compañero es plata y yo soy oro Uhhh... Hmm... Welcome to... DeathFest Let's go... Vamos a ver la facción... Vamos a ver la facción... La facción como es... Son 8 minutos... El primer puesto... A veces se me otorguen mi protección... Y se me otorguen mi protección... Y se me otorguen mi protección... Y se me otorguen... Esto es lo que tiene que hacer... Es... Tener... Un AFK O sea... Porque... Claro... Vosotros pensarlo... Es en plan... Solo somos 2... Si mi compañero se quedase AFK... Estaré bastante... Fucked... ¿Podemos cargarnos aquí esto? No... Si... Todo esto... ¿Esto les hace daño? Si... Pero nunca se que es mejor... No gastarse en maná... En esas cosas... Yo no se que es esto... Que son estas áreas... Son áreas que dan oro... Oro what... Ay dios mio... Hijos de fruta... Jajajaja... Ay... Y los puuuuntos... Se consiguen como... Matando... Debe ser... ¡Enemy Double Kill! ¡Un enemigo ha sido derrotado! Ni pajo te haría idea Aún no sé cómo se consiguen los puntos ¡Corre! No sé si no hizo nada Para... Para regenerar No, eso se llama El azul No, sí, pero hay estas cosas algo ¡This is perfect! Vale, eso no está aquí ¿Pero lo de a lo lejos? No sé muy... ¿Qué es lo que está? Vamos a leer de las cosas, ¿no? Es para un proyectil que hace daño físico y mágico No está mal, ¿eh? Luego estas zonas no sé lo que hacen Eso sí No hace un minuto No, no. No. ¡Eneuma. ¡Eneuma. Voy comprando las cosas bien, es un modo de juego bastante frenético, sobre todo en este equipo de PSY, nos partimos las caras, con la tontería ya vamos primeros empatados con el equipo segundo, yo que se como el carajo. Es una persona inmuerta. Estos bichos son muy bien, me da malo. Lo de a lo lejos me parece que va bastante bien. Un soruito bichos, un soru, hacen unos ricos. ¿Qué deberíamos hacer? Estos bichos ganan al oro con estos bichos. El oro es solo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!